hola y bienvenidos como instalar la sim card y la micro sd en un huawei p8 live lo explicaremos aquí en ahorita orboy bueno para hacer la instalación de la sim card y la micro sd vamos primero a tener en cuenta unas cosas para poder hacer este proceso recuerden que para hacerlo debemos dirigir nuestras dos partes de ranura y utilizar la llave que viene en la caja con huawei utilizar cualquier tipo de llave de otra marca acá tenemos esos diferentes tipos de llave que pueden encontrar directamente y en su defecto si no tienen ninguna de esas utilicen un clásico clic entonces sencillamente lo doblan y lo que hacen es sacarlo acá y acá lo pulsan y sale directamente la primera bandeja la primera bandeja no sé si acá podemos mostrar es donde va la sim card entonces ahí está hablamos de la sim card la sim card viene de varios tamaños está el tamaño de la sim normal y la tamaño de micro sim ese equipo utiliza una micro sim lo que hacemos es colocarla de esta manera vamos a colocar una digamos se puede decir una real acá tenemos una real para colocarla y lo que hacemos es suavemente en la bandeja acá tiene que entrar sin ningún tipo de dificultad para las personas que manejen o que vengan el p8 live para las dobles sin card vamos a explicar una cosa primero acá en la bandeja o las bandejas vienen de la ese que estamos manejando es un unicin no pero si para las personas que manejen doble sim él tiene como la forma de acá de la digamos de la sim card en este caso es una nano sim la que utilizaría y iría de esta manera para que eso lo tengamos muy en cuenta si utiliza la nano sim y si es doble sim card no para que sepamos y si no pues ustedes utilizan una micro sd una micro sd normal iría de esta manera y hay que tener en cuenta que esta micro sd debe tener unas características especiales para utilizar en este dispositivo con cual vamos a explicar acá la mayoría pues conoce lo que es una memoria micro sd y una sd que van en todos los dispositivos móvil el cual pues aumenta el almacenamiento pero estas memorias adicional a eso viene por clases la mayoría pues conocen su capacidad y se enfocan mucho en el almacenamiento pero no conocen que estas memorias también manejan una clase como lo pueden ver y como lo estoy señalando en este momento cual es la idea que ustedes puedan identificar y conocer esas memorias entonces vamos a ir acá a wikipedia en wikipedia pues nos explica claramente las diferentes clases de estas memorias el cual pues se dividen básicamente en 4 la cual son clase 2 clase 4 clase 6 y clase 10 es decir que entre mayor sea el número es mejor la velocidad de conexión ¿por qué? porque las memorias cumplen la función de trabajar dentro del dispositivo y el dispositivo en este caso el smartphone o celular pues hace múltiples tareas como tal entonces es recomendable tener una memoria pues bastante grande y también para el tema almacenamiento una memoria veloz en este caso preferiblemente una clase 10 o en su caso una clase 6 que es lo que se debe recomendar y se deben tener ¿por qué? porque se hacen múltiples funciones a la vez ejemplo abrir el whatsapp, facebook, aplicaciones, juegos y eso pues lo soporta en parte el dispositivo y en parte la memoria un ejemplo clásico que nosotros pues damos acá es bueno acá consiste en que ustedes deben tener en cuenta de que si yo compro una memoria un ejemplo de 64 gigabytes y es clase 2 como la mostramos acá pues cuando se la coloquen en su dispositivo este se va a tornar lento porque no corresponde la velocidad del dispositivo con la velocidad de la memoria esas memorias son muy recomendables de pronto para cámaras digitales pero para un smartphone no bueno entonces volviendo acá acá se pueden dar cuenta una memoria clásica en su carátula clase 10 y acá ustedes pueden identificar un poco mejor cuando se la tengan en sus manos una memoria de 16 gigabytes clase 10 acá se pueden dar cuenta en el número o acá arriba también aparece el número acá vamos a identificar otra memoria en este caso una de 32 gigabytes también pero en esta caso es clase 4 entonces para que eso lo tenga muy en cuenta y tenemos otra pues de las mismas que la de 16 gigabytes pero en este caso acá indica que es clase 4 esto es básicamente lo que son los digamos las conexiones de la memoria que ustedes deben de tener en cuenta para que puedan comprar y sacarle todo el jugo a su smartphone entonces vamos a seguir acá con nuestro tutorial bueno ya teniendo claro el tema de las micro sd lo que hacemos es dirigirnos a nuestro equipo ponerla y como nos damos cuenta ya está generando la lectura de la micro sd entonces así es de rápido fácil y sencillo generar una una instalación de la sincar y la micro sd en un huawei pay 8 light espero que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal únicamente dándole manito arriba para que youtube te notifique y reciban todas las actualizaciones chao hasta una próxima gracias por ver el video